Como quieres que te quiera Para hacerte comprender Que mi amor todo te entrego Por tus besos de mujer Como quieres que te quiera Si no te dejas querer Si eres muy convenciera Y solo buscas placer Yo te quiero más que tú Linda muñeca convenciera Porque yo te quiero a ti Sin esperanza de que me quieras Porque el amor que te di Con mis tristezas Y mis quimeras Solo espero que regreses Que lo mimes y lo beses Cuando quieras Yo te quiero más que tú Tu linda muñeca convenciera Porque yo te quiero a ti Sin esperanza de que me quieras Porque el amor que te di Con mis tristezas Y mis quimeras Solo espero que regreses Que lo mimes y lo beses Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras ¡Gracias!